¿Qué te va a decir? ¿Qué es el FIP para un grupo como vosotros? ¿Qué representa? Bueno, yo creo que es uno de los festivales casi más que la primera teoría de FIP más grandes de Europa y referencia en todo el mundo. Para nosotros hemos crecido escuchando un montón de grupos que han participado en este festival y es un placer estar aquí y poder por fin tocarse. ¿Se siente que representa un empujoncito en la carrera? ¿Un pedazo de empujón o es lo menos importante? No, esto es muy importante pero al final es un pulmón de muchas cosas y de ir haciendo pequeños pasos. ¿En qué momento de vuestra carrera musical os encontráis ahora mismo? ¿Dónde habéis llegado y dónde estáis para continuar? ¿Qué planes? ¿Estás complicada? No. ¿En qué momento? Pues ahora mismo estamos terminando la gira de Rising Up y estamos empezando a componer temas nuevos para el próximo disco. Y un poco nuestra idea es sacar después de verano un single adelanto y bueno, ir dando pequeñas pinceladas a la gente de lo que vamos haciendo y después de invierno sacar otro servicio. Muy bien. Bueno, sabéis que hemos hecho una encuesta en las redes preguntando qué les preguntaría a la gente a Polo y la pregunta que más se ha repetido era Polo de limón o Polo de naranja. Entonces, ¿qué diríais? Yo de naranja. Yo de limón también. O sea, yo al revés. Pero eso significa que hay buen rollo en la banda, ¿no? Sí, pero un poquito de todo. Siempre hay piques, ¿no? Sí, hay piques. Muy bien. No, ahora la segunda más irreverente. Todos sabemos que Polo que era un tremendo extremo derecha del Borussia Dortmund, de aquel 64 mítico. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos, pero vuestro nombre, ¿de dónde viene? Sí, el nombre es un homenaje a Jackson Polo, que es el pintor americano y va un poco también... Es nuestra etapa o nuestra niñez, porque hemos criado con el arte y con muchos pintores. Por momentos tengo frío. ¿Es frío por momentos? Por momentos tengo frío. Estarás tocando el extremo, esto y todo. Sí, es cuando pasas de calor al frío. Es un bucle infinito y de calor. Sí, es como el nitrófeno.